Vamos ahora del Valle del Cauca porque dos personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Viges. Los hechos son investigados por las autoridades. John Alex, regreso con usted de nuevo. Muy buenos días. ¿Qué más se sabe de este lamentable caso? 7 de 7 de Minutos de la Mañana, Gigi y televidentes, buenos días. Lo que se conoce según las autoridades es que estas dos personas fueron asesinadas por desconocidos que a bordo de una motocicleta habrían llegado hasta el corregimiento Cachimbal. Allí, zona rural del municipio de Viges, en el Valle del Cauca, les habrían disparado repetidamente hasta causarles la muerte. En ese mismo ataque sicarial, una persona más resultó gravemente herida y permanece hospitalizada. Datos para tener en cuenta y es que dentro de las víctimas mortales se encuentran el presidente de la Junta de Acción Comunal de ese corregimiento y un contratista de la compañía Vallecaucana de Aguas. La alcaldía de Viges y la gobernación del Valle del Cauca ofrecen recompensa para aquella o aquellas personas que entreguen información sobre este hecho. La señora gobernadora de Ileán Francisca ha todo lo autorizado para que desde la gobernación nos sumemos a este fondo de recompensa con 10 millones de pesos que nos permita esclarecer los hechos. Hacemos un llamado a las autoridades para que puedan avanzar prontamente sobre las investigaciones y por supuesto enviamos un saludo de solidaridad a las familias de las personas afectadas en este hecho sicarial. Recuerden, si ustedes tienen información sobre este lamentable hecho que deja como saldo dos personas fallecidas, entregue información y puede acceder a esa recompensa después de que sea verificada. Gracias por ver el video.